Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una deliciosa ensalada muy nutritiva de espinacas con fresas. En la pantalla, los ingredientes. Anótela muy bien, le va a encantar. Cuatro tazas de espinacas bebé. Cuatro fresas en láminas. Media taza de pasitas. Media taza de nuez picada. Media taza de queso de cabra. Un cuarto de cebolla morada en rodajas. Una pechuga de pollo en cubitos. Una cucharada de aceite. Una cucharada de mostaza. Una cucharada de miel, sal y pimienta. Y para la vinagreta. Una cucharada de mermelada de zarzamora. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Un diente de ajo rallado. Una cucharadita de consomé. Y dos cucharadas de aceite de olivo. Recuerde que las recetas con lo que yo les proporciono, usted fácilmente las puede cambiar en casa. Si no tiene mermelada de zarzamora, puede ser de fresa, de frambuesa, de piña, de naranja, de lo que usted desee. Entonces, vamos a iniciar. Mire, me gusta mostrarle diferentes maneras de cómo cocinar la pechuga de pollo. La pechuga de pollo se lleva muy bien con la miel y la mostaza. Vamos a ponerle a los cuadritos un poquito de mostaza para condimentarla y un poquito de miel. Entonces, con esto, haremos un marinado muy, muy sencillo. Un poco de aceite para que no se pegue en el sartén. Y mezclamos perfectamente. Aparte que es súper rápido. Y aparte así le proporcionamos un poco de sabor a la pechuga. Yo sé que siempre usted está buscando maneras diferentes de cocinarle a su familia y está buscando alternativas. Que todos los días es un gran reto en la cocina. ¿Qué les voy a hacer de comer? Yo sé, yo los entiendo. Entonces, bueno, aquí en nuestro día es exactamente lo que trato de hacer. Darles opciones. Y este marinado lo puede utilizar usted para una pechuga de pollo. No tiene que hacer necesariamente la ensalada. Le vamos a poner un poquito de sal y un poco de pimienta para condimentar. El sartén bien caliente va a quedar el pollo doradito y delicioso. No se va a pegar porque está muy caliente y porque le pusimos un poco de aceite. Entonces, lo dejamos que se cocine un momentito mientras hacemos nuestra vinagreta deliciosa y muy sencilla. Tomamos la cucharada de mermelada de zarzamora. Ponemos el vinagre balsámico. Puede ser balsámico, puede ser de manzana, el vinagre que usted prefiera. Entonces, vamos a mezclar. Le va a dar el dulzor que tanto nos gusta en este tipo de ensalada, la espinaca y la fresa. Nos requiere de un poco de dulcecito. Ponemos condimento, que es el consomé de pollo. Y hablando de pollo, le voy a dar una movidita. Bueno, en la cocina tenemos que estar pendientes de todo. Eso es multitask, multitareas, estar siempre pendiente de todo. Y así usted va a cocinar mucho más rápido. Y se le va a hacer muy sencilla la cocina. Hacer varias cosas al mismo tiempo. Que mire usted, en 10 minutos va a tener una deliciosa receta completa para cualquier día de la semana. Entonces, continuamos con el ajo que le agregamos. Y le puede poner un poquito de aceite de oliva. Y ya tenemos nuestra vinagreta maravillosa de mermelada lista. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, tomamos nuestras espinacas. Vamos a ponerle nuez. Un poquito de cebolla morada, bien finita. Si no le gusta el sabor de la cebolla, la puede desplemar con un poquito de agua o un poquito de limón. Y así es mucho más suavecita. Le vamos a poner pasitas. O le puede poner también arándanos. Fresas, deliciosas fresas, que están en temporada y están económicas en el mercado. Y le ponemos la vinagreta. Ahí está. No demasiada, recuerde. Nada más lo justo. Ahí está. Y vamos a mezclarlo muy, muy bien. Que todas las hojitas de espinaca queden bien, bien. Qué rico, ¿verdad? Fresco, nutritiva. La espinaca tiene muchísimo hierro. Es excelente para los niños que están en desarrollo. Y también para los adultos que a veces nos olvidamos de comer hierro. Entonces, servimos al centro de un plato nuestra maravillosa ensalada. Así. Hola, guapo. Ya los escuché. ¿Cómo estás? Bien. Es que veníamos cantando tipo la sonora santamera porque el fin de semana se estrenó la de baño de mujeres. ¿Ah, sí? Tan, 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 tan. Al ritmo. Al ritmo. Exacto. Esto nos gustó para ensaladearle. Me encanta. A ver, amiga. Vamos a ponerle nuestro pollito. Sí te quedó. Y falta el toque final delicioso que es el queso de cabra. A ver. Vamos a ponerle un poquito de queso de cabra. Échale porque quiero probar con toque final. Sí, a ver. Híjole. A ver qué tal un poquito de queso. Si no tienen queso de cabra puede ser queso panela. El queso que ustedes quieran. Pero no sabe igual. Yo ya estoy en las salivades. No, no sabe igual. Claro. Pueden ponerle queso feta también y que tengan listo. Somador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.